S2930 Yonas, un Crider Avenger modelo 2012 color blanco. Esta unidad presenta daños en parte delantera, dañando suspensión, salpicadera, presenta daño en puertas, estribo, cristal para brisas. Puerta trasera, aparentemente sin daño, lado izquierdo, bien se no presenta daño, ruines placasero con media duro en llantas, puerta cajuela, ilfacia, aparentemente sin daños. Lienzo del lado derecho con daño, puerta trasera con daño, puerta delantera también presenta daño, salpicadera con daño, cristal de puerta con daño. Volante y tablero con daño, por bolsas de aire, activación de bolsas de aire, esterio original presenta daño con daño, puerta con daño al lado derecho, a todo costado izquierdo, derecho, perdón, con daño también. Acá un motor, presenta daño en marco radiador, base de amortiguador con daño. marco radiador con daño, marco radiador con daño. Y queda de transmisión, no marca nivel, cuenta con su computadora. Y sería todo. Marco radiador con, pariente de amortiguador con daño. Marco radicación, marco radiador con la mano,